Con 128 artículos fue radicada la ponencia en primer debate de la reforma tributaria, ahora llamada Ley de Crecimiento Económico. Antes de ser presentada, fueron incluidos a último minuto, por iniciativa de los senadores, 20 artículos que, según anunció el gobierno, responden al llamado del Acuerdo Nacional para levantar el paro. Uno de ellos, bajarle a los pensionados el aporte en salud del 12 al 4%. Los pensionados que ganen un salario mínimo van a tener una rebaja del 12% que tienen hoy al 8% en el segundo año hasta llegar al 4% en el 2022. También se propone a la tributaria tener tres días al año sin IVA para que las personas puedan hacer las compras sin pagar el impuesto. Estos días serían en los meses de enero, junio y octubre. Quedó además dentro del articulado hacer una devolución del IVA a la población más pobre del país. Esta devolución se va a hacer de una manera bimensual y ya le va a corresponder al gobierno nacional establecer el monto. Muchos definen, o muchos ya han dicho, que puede auxilar entre los 30 mil y 40 mil pesos bimensuales. Para senadores de la oposición, estos artículos que benefician a los colombianos pudieron ser incluidos en la reforma tributaria por las marchas registradas en los últimos días en el país. Las personas que estamos en el paro debemos entender que si la gente no estuviera en las calles hoy, no hubieran salido a hacer estas ofertas. Otros senadores apoyan el llamado al presidente del Congreso, Lidio García, de no avanzar en la reforma tributaria hasta escuchar a los manifestantes. El presidente del Senado ha asumido una decisión correcta y es que en estas condiciones de paro nacional, en el que hay un gran malestar social sobre lo que está ocurriendo en el país, el Congreso no puede seguir en el trámite de una norma que evidentemente trae una serie de reformas tributarias, no es una sola reforma tributaria, sino varias que van a ser profundamente lesivas. La otra semana las comisiones terceras de Senado y Cámara están citadas para empezar la discusión de la ponencia y decidir si la tributaria sigue siendo estudiada por el Congreso.